Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver Y volver Y volver Llegaría hasta donde estés, no se perdés, no se perdés Y volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver ¡Volver! 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 ¡Volver!